La reja La motivación, el luchador que entra con la determinación La decisión que hace posible lo imposible El que hace visible lo inmisible Yo soy la adrenalina que transita en mis venas El telón que se abre para entrar en escena Corriendo contra el viento, comprendiendo y sintiendo La magia en uno mismo está existiendo Soy el objetivo directo, la meta Hasta alcanzar la voz como una atleta Un espectador y también el actor El poema que encontró a su escritor Yo soy el que está dispuesto a ganar Después de duro caer, mi hueco a levantar La narración describe con hambre mi andar Porque la muerte le sonríe a quien deja de soñar Corriendo, creyendo, creyendo cada día más Solendo, buscando el tradición Las cicatrices, las dulces, los valientes Las cruzamos buscando en mi memoria Porque de los temerosos no existen historias Ya sin más La batalla no es el solitario Abrir el corazón Es un rito necesario Que existirse en un creyero Que se enraza y que se atiende Crecen a los demás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!